Y la Iglesia Católica está de fiesta, hoy celebran al milagroso niño Cieguito, quien según la historia, un ladrón le arrancó los ojos con un cuchillo y este comenzó a derramar lágrimas de sangre. Los devotos afirman que les ha concedido muchos favores, como devolver la vista y también ayudar a las personas que han sido secuestradas. Así que este día cientos de fieles acudieron al Templo de San Joaquín y Santa Ana, donde se encuentra esta milagrosa imagen. Por una fe que tengo hacia él y me ha hecho un milagro. Más bien el año pasado tuve que venir porque un poco ya me andaba fallando la vista, por una cosa que yo hacía pergatar. Pero transcurriendo el tiempo que vine y le di las gracias, le pedí que el corazón me lo concedió. Ahora ya ando bien.